Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No se ni de donde vengo Ni se donde ahorita estoy Hago solito en el mundo Ay que desgraciado soy No se ni de donde vengo Ni supe como me crié Dicen que era muy pequeño Cuando vuelva no quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre No se quien fue Mi padre que fue un bandido Y en la cárcel se murió Dicen que era muy pequeño Que muriera al nacer yo Que pocos vienen al mundo Desgraciados como yo Cuando yo tenía veinte años Yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia Pincados frente al altar Por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar Ya se ve este caminante Sin rumbo y sin dirección No se ni de donde vengo Ni se donde ahorita estoy Hago solito en el mundo Ay que desgraciado soy Y pues simplemente te enamor Altyazı M.K.